Un ejercicio chicos para mejorar vuestra coordinación en boxeo, kickboxing o el deporte de combate, el arte marcial que sea De un cinturón blanco amarillo que he aprendido viendo anime Golpeamos con una mano, nos cubrimos con otra Y automáticamente cambiamos Uno, dos, 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 uno, dos Y ahora podemos añadir otro golpe El gancho Ahora le metemos un tercero, el uppercut Y ahora ya podemos combinarlos todos